Kiosco fue una manera de entrar a la iglesia por el techo, yo te lo digo así, nosotros no podíamos expresar el estilo musical, no el contenido, nadie nos abría la puerta, pero cómo llegábamos a los jóvenes en entrar por el techo. Y antes de irme de acá, no te puedo no preguntar por ese compañero de batalla que estaba en espalda con espalda, Ulises y todo lo que fue compartir esa etapa. Bueno amigos, estamos acá en un nuevo episodio del Podcast Natural con Fabi, bienvenido Fabi. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, ya estuvimos hablando un poquito atrás de cámara de cosas muy espirituales como boca y esas cosas que alimentan el alma. Pero nada, la verdad que estoy muy contento de que estés acá, porque creo que le decía a mi hermano antes de que vengas, que es muy loco a veces cuando uno puede charlar con gente que ha impactado su vida de diferentes maneras y en diferentes momentos. Yo tengo casi 30 años y me acuerdo patente, en Navidad tenía 10 años y me regalaron el casé de maquillaje Gama y me voló la cabeza y después lo redescubrí más de joven con Invisibles, ¿no? Entonces nada, para mí está buenísimo y es un privilegio poder compartir este espacio, así que... Gracias, para mí también, para mí también. Y te cuento un poquito que acá la idea es conocernos, conocer un poco también la historia y lo que más me vuelve loco a mí son las historias de origen. Viste como la película de Batman que se cayó al pozo y salieron los murciélagos y por eso él se difra... ese tipo de cosas a mí me vuelven loco y a mí me interesa conocer un poco la historia de origen de Fabi. Y sé que tu viejo también laburaba en todo lo que es la movida musical, ¿no? Y creo que escuché que compusiste por primera vez como de muy chico, ¿no? Sí, a los 8 años empecé a componer. Había toda una cultura musical en casa. ¿8 años qué? ¿Como red nene? Sí, pero había algunas canciones que también, o sea, las cantamos en el grado con la maestra porque era un colegio cristiano. ¿No? Y cada mañana antes de empezar la clase teníamos un devocional, ¿no? Con maestras cristianas y cantamos coros cristianos. Y entonces, a esa edad yo dije, yo hice canciones. Y la maestra me dijo, a ver, ¿sí? Y las cantamos. Así que ya en esa época me parecía que había algo en la música que yo tenía que descifrar, ¿no? Y en mi adolescencia, yo como soy el menor de tres hermanos, escuchaba música, digamos, de mi hermano mayor. O sea, yo iba a la primaria pero escuchaba... Cosas de adolescente, digamos. Escuchaba invisible, ¿no? Entonces, este... Y me acuerdo que era algo que, o sea, que me movilizaba mucho, ¿no? Y en esa época, entrando en la primaria, la máquina iba a ser pájaro, ¿no? Y eso fue... Era como escuchar IES en Argentina, ¿no? Y cuando entré en la secundaria, ya en el año 79 aparece Serugirán. Y ahí hubo una... Y yo tuve una sensación, vos sabés, en esa época. Tuve una sensación, yo dije, esto es histórico, esto yo no creo que vuelva a haber una banda como esta. Y confirmado, yo por lo menos hasta esta edad creo y sigo pensando que Charlie y Luis fueron Messi y Maradona. Total. Y lo vivimos en su época, difícilmente esto se vuelva a repetir, ¿no? Y yo decía en esa época, yo un día voy a componer como Charlie, pero para el Señor. Decía yo, en mi ignorancia, digamos, ¿no? En esa cosa de adolescente, ¿no? No, pero hay algo ahí, ¿no? Porque, digo, el querer hacerlo para el Señor también es como eso que me gusta, eso que me apasiona, darle un sentido trascendente, ¿no? Sí, sí. Vos imaginate que yo lo estaba diciendo, pero yo no estaba convertido. O sea, yo conocí al Señor a los 16 años. Tenía familia cristiana. Pero yo estaba pensando en componer para Dios y no lo había conocido todavía. Después, cuando me ocurre algo muy fuerte en la conversión, es que yo no dejé de escuchar música en ese tiempo, porque la música era como después fue para mí la arquitectura, digamos, ¿no? Pero dejé de consumirla. O sea, la escuchaba, pero no consumía su espiritualidad, digamos. ¿Cómo hacías esa diferencia? Estaba en otro plano. Ya no me atraía. Ok. Yo no producía una construcción dentro mío. O sea, yo ya sentí, la sentí ajena. O sea, podía admirar, digamos, el talento. Claro. El arte, pero el contenido era como un elemento extraño que... Que no entraba. Que la naturaleza que yo portaba en ese momento ya lo rechazaba, ¿no? Entonces, lo mismo, digamos, yo estudié arquitectura, pero no hay arquitectura cristiana. Como tampoco hay música cristiana, ¿no? Claro. Ni medicina cristiana. Es espectacular la que dirás ahí, ¿no? No hay música cristiana. Hay industrias enteras que dicen que son música cristiana, pero no existe como tal la música cristiana. Tal cual. Es un medio que viajas como un tren donde vos le pones qué es lo que va a llevar, digamos. Claro. Y entonces, cuando vos tenés que aprender, tenés que aprender dentro de lo posible de los mejores, ¿no? Y entonces, me parecía a mí que yo tenía que estar al tanto o a la vanguardia de lo que estaba pasando, ¿no? Porque el arte tiene que tener precisamente un logro artístico, ¿no? A la hora de darlo a conocer, tiene que haber un logro artístico. En la poesía, en la expresión. Me parece que lo que canta o lo que vibra no son las palabras, sino los conceptos, ¿no? La manera en que las palabras tienen esa manera bella de relacionarse y expresar un concepto que uno siente, o el pueblo siente y no sabe cómo expresarlo, ¿no? Exactamente. Poner en palabras lo que le pasa a las personas, ¿no? Así es. Así es. Y mucho más que eso, ¿no? Porque creo que el arte no está diseñado para identificarse con las personas, sino para romper estructuras, para mejorar la vida del ser humano, ¿no? Es una propuesta de vida, ¿no? Y si vos lo pensás, para mí sigue siendo un deseo de encontrarme con el Señor, entender el lenguaje del Espíritu, ¿no? Cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, tuvo que desarrollar un lenguaje natural, ¿no? Pero el lenguaje del Espíritu es otro, ¿no? Dios es Espíritu y le habla al Espíritu. Pues no puede ser de otra manera, ¿no? No puede ser adorado solamente en Espíritu y en verdad. Y entonces el lenguaje humano intenta, o sea, no existen las palabras para poder expresar la belleza y la magnitud de un Dios tan inabarcable, ¿no? Y yo creo que las palabras necesitan salir de una simple expresión prosaica, irse a la poesía y de alguna manera de la poesía saltar a la canción. Es como una necesidad de embellecer y de llegar lo más alto, profundo a la expresión de la belleza de lo que es Cristo en nosotros, ¿no? Y creo que la música en ese sentido me ha dado muchas posibilidades de poder expresarlo y a la vez ser una herramienta que viaja por, no sé, por el mundo espiritual. Sí, y que pierde completamente, o sea, uno pierde totalmente el control, ¿no? De una canción y del impacto de lo que puede generar. Completamente. Y entra en la habitación, tal vez, de un adolescente que perdió contacto con el mundo, con sus padres, y eso lo toma el espíritu y le habla, ¿no? Total. Eso es algo tremendo. No, no, es una cosa increíble y me parece que hay ahí una pestaña sobre composición. Me interesa mucho que después profundicemos sobre eso, sobre cómo es tu proceso creativo. Pero no me quiero ir como de este joven Fabi, adolescente, que escucha a Seruz Girán y que quiere hacer esto para Jesús y que empieza a transitar este camino. Vos ya venías de un ambiente que era musical, ¿no? Vos ya, tu papá, creo que trabajaba... Mi papá, gerente artístico, fue 35 años, trabajó en la industria del disco, en la empresa de lo que hoy es Sony Music. ¿35 años? Toda su vida, o sea, empezó desde los 17 años, ¿no? Y trabajó hasta poquitos años antes de fallecer, ¿no? Y, o sea, nosotros cuando firmamos contrato con la compañía discográfica, con Ebi, entramos a la compañía y lo primero que dijeron, digamos, los que estaban trabajando ahí, ¿quién es el hijo de Liendo, no? Porque todavía estaba la gente con la que trabajaba mi papá, ¿no? Los que los conocían. ¡Qué locura! Sí. Tremendo. Sí, porque... O sea, hay una historia ahí detrás que para mí fue fuerte y es que mi papá no quería que yo sea músico. En un aspecto, ¿no? Ok. Conocía el ambiente. Vos sos el único de tus tres hermanos que está dedicado a la música. Sí. Ok. O que me sumergí en la música, ¿no? Y yo estaba estudiando el primer año arquitectura y estaba en la academia de música. Y al mismo tiempo, en diciembre, estábamos rindiendo los dos juntos, ¿no? Claro. Entonces yo estaba estudiando con el instrumento... Y se te juntaron los parciales, digamos. Exacto. Y ahí mi papá me llama y me dice que él estaba triste. Y para mi papá era enorme, o sea, muy grande para mí. Y a la vez, yo estaba en una época que lo necesitaba, ¿no? Y me acuerdo que él me dijo, yo toda mi vida soñé que vos seas un profesional. Y eso es lo que quiero para vos. Así que... Así que... Tejé la música. ¡Guau! Sí. No sabía eso. Y decidí honrar a mi papá. Eso fue en diciembre y en el 18 de abril, el día de su cumpleaños, mi papá falleció. ¡Guau! O sea, que no había posibilidad de que mi papá me vea arquitecto. Pero la voluntad A de Dios, ¿no? Es el logos. La expresión de Cristo en el logos es honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Es obedecer a Dios. Odecer a nuestros padres en ese vínculo es obedecer a Dios, ¿no? Entonces, me recibí de arquitecto y dije, bueno, la música, si Dios lo permite y quiere, se la entregó al Señor. Pero todos esos años que vos estudiaste, no estabas dedicado a la música para nada. No. ¡Guau! Y me acuerdo que dije, bueno, se la entregó a Dios. Empecé a pastorear jóvenes y adolescentes. Y ahí nace la célula de Dios. Porque había varios chicos que eran músicos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo para servirle al Señor, para evangelizar. Y dije, ¿qué canciones vamos a hacer? Le digo, bueno, yo les hago las canciones. Pero no hay nadie que cante. Bueno, canto yo. Y era un poco así. Fue como seguimos hablando. Como sin querer queriendo, ¿no? Sí, como sin querer queriendo. Por eso siempre explico que Dios no fue un objetivo, sino más bien una consecuencia, ¿no? Y, bueno, se armó. Y me acuerdo que hicimos el primer concierto solos. Después de haber participado como banda soporte durante un par de años. Y me acuerdo que en el primer concierto vinieron 1.800 personas. Y entonces dijimos, uf, acá está pasando algo. Sí, ¿no? Y al poco tiempo nos ofrecieron un contrato discográfico. Algo que nosotros nunca le dimos un demo jamás a nadie. O sea, fue algo que me llamaron a mi casa. Lo venimos siguiendo hace dos años. Queremos un contrato con ustedes. Queremos que sean nuestros artistas. Y ahí entendí que había una dirección que yo no había buscado, que Dios la había traído. Y que si era una puerta que Dios estaba abriendo, había que tirarse a cabeza, ¿no? En el sentido de decir, o sea, mi vida no está consagrada ni siquiera en la vida cristiana, sino en la voluntad de Dios. Claro. No, pero es una secuencia espectacular porque cuántos artistas mueren por ese contrato y golpean puertas. Y tampoco estoy diciendo que esté mal eso. Pero digo, en el caso de ustedes es como, todo esto fue casi, no accidental, pero sí no buscado, ¿no? Como no querían grabar un disco, pero les tocaron la puerta. Sí. No querían armar una banda. No podía haber pasado de otra manera, por lo menos en mí. Yo a los 19 años leo La liberación del espíritu de Walsh Van Nih. Y se me revela el Señorido de Cristo. Y eso, yo no sé qué le pasa a la gente cuando lee algo así, pero para mí fue una bomba atómica. O sea, yo miré alrededor y no había quedado nada. Y yo dije, ¿cómo? O sea, yo fui el creado en Él por Él y para Él. O sea, Dios no está en mi agenda. Yo estoy en la agenda de Dios. O sea, mi vida es de Él. Él puede hacer con mi vida lo que Él quiere. Entendí el Señorido de Cristo, la supremacía, la centralidad de Cristo. ¿Es el momento en el que vos conoces al Señor, digamos? Ahí empieza el proceso de conocimiento, ¿no? Y darme cuenta que la columna vertebral de todo el obrar de Dios es darme a conocer a Cristo, ¿no? Que el Espíritu Santo no hace otra cosa que darme a conocer al Hijo. Entonces, toda la columna vertebral. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Jesús, el Dios no conocido, ¿no? Porque es precisamente el Dios no conocido. Es Él, ¿no? Y que todo el obrar de su Espíritu es darme a conocer. Y toda la columna vertebral apostólica es esa, ¿no? Y yo entro en un proceso de conocimiento. Y claro, cuanto vos más le conoces, más le valorás. Y cuanto más le valorás, más le disfrutás, más le expresás. ¿No? Menos de mí, más de Él. Y entonces, ya con los chicos, ya teníamos bien en claro, desde el inicio del kiosco. Claro, del momento cero. Exacto. Que la gloria de Dios era el motivo por el cual habíamos sido creados. O sea, que no pongamos, no había, manejar el hecho de no poner un esfuerzo a dar a conocer un ministerio, sino que Cristo se ha visto, era fuerte y notable en el ámbito en el que... Porque era un ámbito, un crisol, era muy incipiente todo lo que estaba pasando. Entonces, ¿cómo ubicamos esto? Y fue una escuela, la escuela de Cristo, ¿no? Fue fuerte. O sea, si a mí no me llamaban por teléfono, yo jamás hubiese llevado un demo a ningún lugar. Porque yo no hubiese ido donde Dios no me llevaba. Tremendo. Hay una cosa que mencionabas recién, ¿no? Que era todo como muy incipiente. Y es como que ustedes, si rescata, ahí crearon algo. Generaron un movimiento con otras bandas que marcó una atención después. Para mí, en toda América Latina. Sobre todo lo que tiene que ver con, no sé, música cristiana. Aunque no existe como tal, ¿no? Pero pensaba, ¿cómo fue esa primera etapa en la que ustedes arrancan como una herramienta de evangelización, ¿no? Arrancan como queriendo comunicar hacia afuera. Por ahí, afuera no estaban tan receptivos con esto. Porque, quieras o no, cuando uno habla de Jesús es como que primero genera un choque en el otro. Que va a escuchar música. ¿A dónde viene, no? ¿Viene una iglesia o viene un recital? Y, a su vez, desde el lado cristiano, era un objeto extraño, ¿no? Por ahí, para la iglesia era una cosa rara. Era del diablo lo que hacían. Entonces, estaban como en ese limbo, ¿viste? De que no terminás de encajar acá y no terminás de encajar allá. Claro. Pero sabíamos que iba a ser así. Estábamos advertidos en ese sentido. Porque, vos imagínate, yo formo kiosco a los 29 años. O sea, literalmente a los 29 años. Porque yo conocí al señor en una congregación donde todo era el diablo. La guitarra, la batería, todo. ¿A los 29 o 19? 29. Pensé que de más chico lo habías hecho. Wow. 29 años. Sí, sí. Participé desde los 16 años. Ya estaba formando bandas y ya estaba tocando. Sí, 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 sí. Pero kiosco como proyecto comencé a los 29 años, grande. Porque decidí honrar a mis mayores y entender que nada que ocurre en Cristo ocurre en un formato de rebeldía. Y entonces me pareció que si Dios toma una decisión sobre mi vida, no existe la cantidad de pastores en el universo que pueda detener. O sea, yo no podía ser un esclavo si Cristo me había hecho verdaderamente libre. Yo estaba entendiendo lo que Dios iba a hacer con mi vida. ¿No? Y entonces en el desarrollo cuando aparece esto de firmar contrato con una multinacional y entrar al mundo secular, ya habíamos. O sea, primero pensar que la gente del rock iba a decir que son estos pibes de iglesia, ¿me entendés? Que son estos pibes cristianos, ¿qué hacen acá? Y la iglesia que iba a decir que se fueron al mundo, o sea, en general, ¿no? Pero teníamos una generación de jóvenes que habían crecido con nosotros, que estaban creciendo con nosotros. Y fue muy fuerte. Hasta que llegó un anuncio de una organización de pastores muy grande, de las más grandes de la Argentina, que dijeron, oremos por estos chicos, porque la iglesia, ni pagando, tiene la incidencia en los medios que estos chicos están teniendo. Y son nuestros hijos. Y están haciendo lo que muchos de nosotros no hacemos. Oremos por ellos. Eso fue un quiebre. Y después cuando, porque era, yo daba 10 notas mínimamente por semana, a medios circular, a revistas, fue así como una explosión. Sí, un boom. Me acuerdo que vos prendías la tele y escuchabas temas de ustedes, de rescate, era una cosa loca. Y yo me acuerdo que había que desarrollar un lenguaje de cápsulas, o sea, viste, vos no podías ponerte a explicar, sino que vos cada frase que decías la tenías que clavar en el ángulo, ¿no? Porque era así, te hacían una nota de 30 minutos y después tomando un minuto, un minuto y medio de la nota. Y después decían, uno habló de Dios, ¿no? Y entonces uno sabía que estaba dentro de ese juego. Y la compañía, cuando nosotros llegamos a cada país, nos esperaba con toda una agenda de televisión, radio, todo secular. Y nosotros sabíamos que teníamos dos o tres minutos para decir, no vinimos a probación a la banda, que Cristo se ha visto, ¿no? Y esta cuestión de llevar cada pregunta, si te preguntaban por el clima y también le hablamos a Cristo, ¿no? Porque nosotros estamos acá para expresar otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos ese lenguaje que no suene religioso, pero que, digamos, dé a conocer una sustancia, ¿no? Total. Y entonces, bueno, nada, sabíamos eso, que éramos, no íbamos a ser muy queridos, ni... Ni adentro ni afuera, digamos, ¿no? Ni por los jugadores, ni por los referis, ni por los jugadores, ni la hinchada. O sea, pero hubo un quiebre en nuestra generación y de repente la iglesia nos abrazó porque no negociamos nunca nuestra identidad en Cristo y no tuvimos temor, ¿no? En el sentido de decir, no importa donde Dios nos sumerja, digamos. Él es mejor que la vida, ¿no? Claro. Y fue una aventura de fe. Digo, fue, tal vez porque me estás proponiendo recordar, ¿no? Pero yo no añoro el pasado. No añoro el pasado. Creo que fue hermoso. Pero no lo ves como con nostalgia, como queriendo volver. Con nostalgia sí, pero no con melancolía. O sea, la melancolía es recordar con tristeza el pasado y la nostalgia es el permiso que te das de recordar con alegría el pasado, ¿no? Y yo recuerdo todo eso con alegría sabiendo que yo era quien les decía a los chicos, chicos, por favor, tengan en cuenta, esto dura poco. Siempre tuvimos presente eso, es decir, esta locura que estamos viviendo es como la vida del hombre, es la neblina del campo, que aparece y desaparece. O sea, capturemos este momento. Disfrutémoslo. Disfrutémoslo. Pero vos sabés que eso no es un hito en mi vida. El tesoro es el hito. Cristo. O sea, yo no extraño nada. Siempre lo mejor está ahora, ¿no? Claro, porque lo tenés a él. Sí. Sí, porque nunca la música fue mi tesoro. Cristo es mi tesoro. Sí, sí, y queda claro como haciendo este repaso, ¿no? Desde el momento cero que no era tu tesoro. Hay una frase que está en tu libro, ¿no? Que es que uno... Dios no llama a nadie a servir de determinada manera, sino que nos llama a pertenecerle a él. Y él después nos da como los medios para expresar esa pertenencia, ¿no? Y es algo que a mí, no sé, me marcó mucho porque a mí me dicen, sos youtuber. Y yo digo, bueno, hoy soy youtuber, ¿no? Exacto. Mañana vemos qué es lo que Dios propone para expresarlo. Exacto. Hoy está genial, mañana va a ser mejor, digamos, ¿no? Total. Por el sentido de que el conocimiento es una dinámica, ¿no? El conocimiento de su persona, ¿no? Ni hablar. Y antes de irme de acá, no te puedo no preguntar por ese compañero de batalla que estaba en espalda con espalda, ¿no? Ulises y todo lo que fue con rescate y que ojo compartir esa etapa. Nada, no te quiero hacer emocionar, pero no sé si tenés algún recuerdo puntual, algo que quieras compartir. Sí, me cuesta un poco hablar todavía de eso. No puedo evitar todavía seguir mirando las calles, los lugares donde soñamos, por decirlo. Y no estábamos soñando con... O sea, por recordarte y ser honesto con las conversaciones que tuvimos durante 30 años, ¿no? Sobre todo en las primeras épocas, ¿no? Nunca fue un deseo de éxito, ¿no? Sino era... ¿Cómo hacemos para que no nos miren a nosotros, lo vean a él, no? Y si vos me preguntás a mí, la primera expresión que nosotros tuvimos como banda arriba del escenario parecía que lo que vino después iba a ser imposible, ¿no? Porque en esa época habíamos traído mucho a la cultura de los conciertos vacíos de la vida de Dios a nuestro ámbito, ¿no? Pero después empezó a desaparecer el fanatismo, y empezó a tomar otra... Otra fisonomía, y vos veías a los chicos que venían a recibir, digamos, lo que Dios tenía para ellos, ¿no? Siempre que hay un Dios hay una forma, obrando, digamos, hay una forma en que el velo se corre y uno ve más de su gloria, ¿no? De la expresión de sí mismo. Y fue todo un recorrido, juntos, 30 años siendo un alma gemela, ¿no? De la misma edad, la misma profesión, arquitectos los dos, músicos los dos. Un liderazgo muy similar en muchos aspectos, los mismos gustos, no sé cómo decirte, pero... Estábamos como espejados en muchos aspectos, decidimos que nuestra amistad no saque ningún provecho uno del otro en el ámbito natural. Muy pocos saben de la profundidad de nuestro vínculo, de nuestro amor, de nuestra amistad. Lo cuidamos, lo tuvimos en un ámbito privado, muy cuidado. Y era inevitable que con el tiempo, como instrumentos en las manos del maestro, tengamos poco tiempo para vernos, ¿no? Hubo una época en que lo perdí un poco a él, ¿no? Y era el motivo de muchas, de muchísimas de mis oraciones, digamos, ¿no? Este... Y en el último tiempo estaba pasando algo con él, importante, el cual era una carga muy fuerte en mi corazón. Y estábamos teniendo cierto contacto con una intencionalidad bien marcada, ¿no? Y de repente ocurre esto, ¿no? Y hay gente que por ahí piensa que no se informó acerca del proceso de su enfermedad y no fue así. Fue realmente un mes y medio. Fue así. O sea, fue muy rápido. Muy, muy rápido. Y la verdad es que pudimos glorificar a Dios. En todo. Este... Si vos me decís a mí, me cuesta creer que él no está hoy entre nosotros. Sí, es... Es... Cualquier cosa que me trae a él a la cabeza, me hace pensar en cuánto lo extraño, ¿no? Cuánto me gustaría estar con él, ¿no? Pero cuando pienso que Dios, todo lo que hace es perfecto, siempre hace lo conveniente y no puede hacer otra cosa porque él es el supremo bien, ¿no? Y nos ve como una obra terminada, ¿no? Porque somos... El resultado del consumado es... Puedo glorificar a Dios en todo, ¿no? Y creo que él ha sido parte de un legado para la iglesia que, digamos... Sí, es incalculable. No se vuelve atrás. Sí, sí. Es muy difícil de dimensionar, o sea, la cantidad de vidas impactadas tanto por él como por... Sin lugar a duda, pastoreamos. Pastoreamos casi tres generaciones. Es un montón. Es una bestiaría. Es un montón. O sea, son padres con hijos escuchando su música, siendo impartidos por el mensaje. Y qué sentís vos ahora cuando ves a tu hijo, o sea, cantando con Fila, a Fede y a Agus también con la Fede. O sea, los hijos de ustedes un poco caminando, ¿no? En esas mismas pisadas. Viste que... A todo lo que vos te resistís se convierte en tu enemigo. ¿No es cierto? O sea, vos decís, hubo este barrio, me robaron dos veces, ya se convierte en tu enemigo. Por eso, cada circunstancia de la vida no es buena o mala en sí misma. Sino es cómo la resolvés en Cristo, ¿no? Y yo, cuando miro todo lo que me ocurrió a mí en este ámbito, yo glorifico a Dios en todo. O sea, yo veo a Cristo en todo. Entonces, yo no le tengo miedo a la música ni a los ámbitos. Sino es cómo Dios me permite, por su poder y misericordia, expresarme en ese ámbito. O expresar su pertenencia, como hablabas vos recién, en los ámbitos en que Él me introduce, ¿no? Yo ni sabía que Seba tenía una banda, no sabía que cantaba. O sea, Él estudió... ¿Puede ser que la primera vez que lo escuchaste cantar fue en vivo? ¿No como un show? Claro, claro, claro. O sea, porque no es algo a lo que yo lo motivé ni lo impulsé, sino que fue algo que... Seba, de muy chico, tiene una relación con el Señor muy, muy fuerte y muy... O sea, no es el Dios de su padre, es su Dios. Y Dios lo llevó por ese camino y al principio, por ahí te voy a contar una intimidad, ¿no? Pero al principio, Él me dijo, papá, quiero grabar y me muestra las canciones. Y no sé, bueno, a mí eso capaz que es un defecto que tenemos los músicos, ¿no? Que hay un momento en que a vos te cuesta escuchar eso, cualquier cosa que suene mater, ¿no? O sea, lo escuchás por amor, digamos, pero no lo podés hacer una evaluación. Sí, sí, que no tiene un estándar que vos, ¿no? Claro. Y me acuerdo que le decían, no, hijo, no grabes, no grabes, te vas a arrepentir. Date tiempo, nadie te apura, digamos, esto queda para siempre. Siempre te conviene entregar algo ajustado a la realidad que estás viviendo en Cristo. Bueno, como todo hijo, tuvo que llegar al momento de decir, papá, a vos no te gusta nada. Es que hay un poco de músico profesional y un poco del padre también, ¿no? Que no haga el ridículo del nene, ¿no? Y yo creo que la parte natural mía estaba en decir, o sea, si lo identifican con mi hijo van a decir, si predica van a decir, si quiere parecer al padre, si no predica, no es como el padre. Era muy difícil de ver que él iba a entregar, entrar en un lugar donde iba a ser observado y comparado, ¿no? Este, pero en un momento empezó a componer de una manera que me, puf, dije, acá hay algo que realmente... Está bueno eso. Es bueno, de verdad. No hay tantos buenos compositores, es un tamiz muy fino. Y yo dije, acá hay sustancia, acá está bueno. Y en lo único que para él me pide colaboración, él es en que les mire las letras y algo que no está ajustado a la palabra o una cosa así, pero él es quien, por gracia de Dios, expresa todo su arte. Y la verdad, yo en algún punto soy un poco su fan porque me gusta mucho lo que Dios está haciendo con él. Sí, es muy poético como escribe también. Tiene una manera de transmitir las cosas que, no sé. Yo he oído a muchos recitales de fila y es impresionante ver adolescentes como locos cantando determinadas frases que te generan algo. Y creo que eso... Nada, yo también soy su fan. Un poco también. Pero bueno, creo que si bien vos no es como que lo impulsaste, es un poco también el ámbito. Una casa artística, vos como músico y demás. Y cuando hablabas recién de Kiosco en pasado, cómo fue, y hablamos de esto de recordar, creo que el año que viene se cumplen 30 años desde que arrancó todo esto. Me veo en la obligación de preguntar, ¿fue o hay algo más? Vos me estás haciendo una pregunta que necesito un desarrollo. Y yo voy a tratar de ser más... No hay problema, no nos apura nadie. Lo más concreto posible. Kiosco nace solo con la expresión de que Cristo sea conocido o conocer. Desde mis 19 años, yo anhelé y oré durante casi 30 años porque esto le ocurre a la iglesia. Yo anhelaba ver los albores de la gloria postrera. Una iglesia, o sea, Cristo recuperando el corazón de su amada. Viendo la iglesia dejando de unubilarse por los papelitos de colores. Y buscando a Dios como proveedor de sus propios deseos. Sino de buscar a Cristo entendiendo que yo fui hecho para Él. Renunciando a mi propia vida. O sea, entendiendo el Evangelio a través de la cruz. Nadie pasa de muerte a vida si no es a través de la cruz. Nadie pasa de tinieblas de luz si no es atravesando la cruz. Es estando crucificado juntamente con Cristo. Para ser resucitado juntamente con Él. No hay una expresión de vida, una expresión de resurrección. Si no es a través de la cruz. Yo prediqué esto. Está en todas mis canciones. Y lo he predicado durante 30 años. Hace 4 o 5 años yo empecé a ver esto en la iglesia. A nivel global. Wow. Y yo ahí hablé con los chicos y yo les dije, chicos, está pasando. O sea, Kiosko fue una manera de entrar a la iglesia por el techo. Y yo te lo digo así. Porque esa fue la realidad. Nosotros no podíamos expresar no solamente el estilo musical, sino el contenido. Nadie nos abría la puerta. Pero ¿cómo llegábamos a los jóvenes? ¿Cómo llegábamos a las próximas generaciones? Hay que entrar por el techo. Así como llegó el paralítico a Jesús, había que romper el techo. Y la música era una manera de poder llegar a toda una generación sin pasar por la liturgia, la estructura humana. ¿No es cierto? Sí, sí, lo entiendo. Ahora, eso fue para nosotros como un paracaídas. Que nos permitió el abordaje porque así como Jesús no estuvo atrapado ni por las multitudes ni por la centralidad del púlpito, digamos. Nosotros necesitábamos llegar al corazón de lo que Dios estaba queriendo lograr en su iglesia, que su hijo se ha formado. Y cuando empezó a pasar, yo dije, hay que sacarse el paracaídas, ¿no? Porque llegamos, ahora estamos adentro. Me están llamando de toda Latinoamérica para que comunique este evangelio. Y dijimos, muchachos, ¿qué es esto? O sea, y durante todo este periodo, o sea, yo no estoy parando de viajar, no estoy parando. Abrí un proyecto para pastores y en un... Real, ¿no? Sí. Sí, sí, es una locura. Real es un proyecto y dentro del proyecto real hay un proyecto que se llama Real Pastores. donde apenas lo abrí, ya habían 85 congregaciones, 85 pastores, y todas las semanas se van sumando. Digamos, y lo loco de todo esto es que es una administración de gracia. O sea, vos no te tenés que llamar real. No tenés que diezmar, no tenés que ofrendar. No tenés que salir de la denominación, del movimiento. ¿De dónde vos te colocó? Porque es una administración de gracia. Claro. O sea, porque no hay otro modelo apostólico del evangelio. O sea, el modelo apostólico es que el pan de vida está sobre la mesa, vos recibís de gracia ese pan y de gracia lo das. En una administración de fidelidad, que es en lo único en lo que vos vas a ser juzgado, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, si hay un obrar genuino del Espíritu, uno divide la iglesia. No te dice, bueno, vos querés recibir esto, te tenés que estar bajo, encima, la palabra cobertura, que ni siquiera está, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. En el Nuevo Testamento, por supuesto, porque no hay figuras de Cristo, no hay figuras, sombras, tipos de Cristo, porque ya Cristo vino. Bueno, ¿no es cierto? Y ahora, Él es nuestra cobertura, ¿no es cierto? Entonces, ahora que estamos viviendo esta realidad, la iglesia es una, nos reunió, nos hizo uno en Él, pasamos de los muchos al uno, ¿no es cierto? Y nada se expresa fuera del uno, no hay un Cristo fragmentado. Entonces, si hay un obrar genuino, no hay soy de Apolo, de Cefa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Comés? De gracia. Y en la geografía que Dios te lo colocó, en la asignación que Dios te dio, en el movimiento, la denominación, ¿dónde vos estás? De gracia. Impartí lo que recibiste de gracia, ¿no? Y, claro, no hay manera que se convierta en una denominación, no hay manera en que yo no tengo de dónde agarrarlo, porque nadie agarró donde a mí, yo no controlo, si lo que están enseñando es lo que teníamos nosotros, no controlamos el comportamiento ni de la gente, ni de los pastores, sino que es Dios quien está tomando el control, ¿no es cierto? Porque si Cristo es formado en mi vida, yo no puedo expresar otra cosa. Entonces, bueno, todo esto fue tan enorme, tan grande, creció de una manera tan exponencial, que dijimos, bueno, toda la atención está puesta en esto, o sea, que Cristo se ha visto, pum, está creciendo, crece, 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 es descomunal, y llegamos a un punto en el que dijimos, bueno, porque nunca dijimos, bueno, Kiosko se terminó, porque de hecho, la relación, el vínculo con los chicos está perfecta, y además estamos todos entendiendo lo que está pasando. Claro, están todos alineados. Exacto. Entonces dijimos, la familia de Kiosko está intacta, y llegó el punto de decir, bueno, y si adaptamos Kiosko a lo que Dios está haciendo en este tiempo, pues si hay algo que yo, a mí me produciría mucha tristeza en mi vida, es quedar anacrónico. O sea, es que me lleve el Señor antes, digamos, ¿no? Claro. O sea, no, no, si yo no estoy, si yo estoy a 50 grados de calor, a la sombra, estoy con dos pullover y campera, no estoy entendiendo la temporada en la que estoy viviendo. O sea, yo no puedo ver a Cristo en el tiempo en que Dios me está colocando, en la temporada que Dios me está colocando, yo digo, me muero. Entonces, si yo puedo adaptar lo que, digamos, lo que Dios le dio a Kiosko, ¿no? Esa gracia que impartía de Cristo nosotros a lo que realmente Dios está haciendo en este tiempo, a la temporada de Dios en este tiempo, entonces, nos sentamos y dijimos, es posible, es posible. Y, bueno, yo, por supuesto los chicos están esperando una señal de vida mía. Y yo lo estoy considerando seriamente. De todas maneras, el saber lo que Dios va a hacer mañana, honestamente no lo sé. Pero no me importa saberlo, va a ser hermoso. Me parece hermosa esa frase. No sé qué va a hacer Dios mañana, pero va a ser hermoso. Igual te pregunto, ¿no? Entraron por el techo antes. Hoy son otras las condiciones de ya no estar paracaídas. ¿Cómo imaginas esa vuelta? No sería por el techo. Ya sería diferente, ¿no? Sí, completamente. Completamente. El único temor que me puedo producir en lo natural a mí es que no logremos un hecho artístico que interprete el presente. Claro. No tengo... Yo no me siento hoy como alguien que tenga que dar un examen, ¿no? Pero yo me doy exámenes todo el tiempo. Y, bueno, mi familia me conoce. Mi mayor enemigo siempre fui yo. Pude identificar a mi enemigo. Es mi carne. Con la que peleo todos los días. Yo intento matar a Fabián cada día. Cada mañana que me levanto. Y uno de mis aspectos con los que he luchado, acá está mi esposa, ya lo sabe, es mi perfeccionamiento, ¿no? Es el luchado con la dificultad de delegar, ¿no? Porque todo el que uno sufre mucho. Kiosco es un ministerio que aprendió a ser muy efectivo. Hacemos esto, pum, 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 ya estaba hecho. Fuimos muy efectivos. Aprendemos a armar un equipo donde todo funciona. Ahora, yo voy a una congregación o cualquiera, o la nuestra incluso, y veo que los músicos se ponen a ensayar y de dos horas ensayan 20 minutos y yo me quiero morir. Porque no... Y estaban ahí, trim, 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 pum, 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 y la batería pum, pum, y otros están hablando, otros están tomando más. Y en cuanto a la efectividad y de poder cuidar cada palabra, cada expresión, las palabras no son inocentes, modelan, forman, y creo que así como Jesús le dijo a los escribas y fariseos que no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra, si yo cambio el lenguaje no forma a Cristo en mí, pero conocer a Cristo como la palabra modera del lenguaje. Creo que necesitamos ser precisos en eso. Entiendo. Bueno, es todo un desafío, ¿no? Sí, claro. Es un gran proceso. Y generalmente, suponete, si tú dices que escribir, sos vos el que se encarga, ¿no? Del punta a punta. Creo que alguna vez te escuché decir que lo ves como si fuese un rompecabezas, ¿no? El disco y lo dividís en capítulos y cada canción, ¿no? Va bajando. Viendo para atrás, ¿no? Cada disco supongo que habrá sido especial y demás, pero hay alguno que voy a decir como esta fue mi ópera prima o acá sentí que logré expresar de mejor... A ver si me ordeno. Yo creo que cada disco es el mejor porque, si te entiendo bien, cada uno expresa lo que viviste en esa temporada y la realidad que vos estabas viviendo con Jesús. Pero quizás a veces hay, en este perfeccionismo, mejores interpretaciones o mejores bajadas a la realidad de eso que uno estaba viviendo. ¿Cuál sentís que fue como el más atinado o el que mejor expresó eso que estaban atravesando? Está muy bueno lo que decís porque si vos le preguntás a la gente, la gente va a tener opiniones distintas y en general va a tener que ver con el momento de su vida en la que entró el disco, ¿no? Vos empezás a amar algo que llegó a tu vida para hacerte un bien, para producir algo en tu vida, ¿no? Yo cada disco lo veo tal cual como vos lo decís, pero si yo tuviera que elegir un disco, no tengo dudas, ¿eh? Elijo Invisibles. No tengo dudas. Creo que es el disco más completo. Creo que es el de mayor logro artístico en muchos aspectos y que le pone una bisagra a nuestra vida. O sea, es la cúspide, digamos, de una obra que Dios estaba completando, que Dios estaba produciendo. Y yo lo dije en un concierto y dije, no, o sea, a partir de ahora ustedes no van a ver el mismo kiosco. Esto es un cierre de un ciclo bien importante en nuestra vida. Hay un antes y un después de Invisibles, ¿no? De hecho, toda nuestra vida fue modelada, ¿no? Después, bueno, vino toda la etapa del libro, de la literatura, de cómo me involucré en el mundo editorial, ¿no? Que yo desconocía casi por completo fue interesante por un lado y mucha desilusión por otro, digamos. Yo me di cuenta que, o sea, la literatura cristiana es mucho enlatado. Hay que tratar de usar los adjetivos más decorosos posibles. Sí, más decorosos, pero la falta de profesionalismo era asombrosa y el descuido, ¿no? Por saber que estamos comunicando una verdad que es absoluta, que es eterna, una vida increada. O sea, ¿viste? Sentía que había una falta de temor y temblor, ¿no? Que todo lo que podía llegar a vender y que la gente podía llegar a comprar, había que sacarlo, ¿no? Claro. Y yo dije, esto es tremendo. Y como que quedé un poco apabullado por esa situación, ¿no? Y también los términos en que se manejaba la política dentro de las editoriales, ¿no? Que me pareció que en definitiva yo tomé casi una medida reactiva por decir, no, no quiero saber mucho con todo esto y después me quedé dirigiendo una editorial, digamos, ¿no es cierto? Claro. Y dije, bueno, esto es así. O sea, vamos a ser una patriada, ¿no? Porque esa fue la propuesta. Una argentiniada. Claro. O sea, matar o morir. O sea, como digo siempre, no es lo mismo saber que San Martín cruzó los Andes que cruzar los Andes con San Martín. No es cierto. No es lo mismo. Entonces vos decís, que yo sepa que Cristo murió por nosotros a estar crucificado juntamente con Él hay una eternidad de diferencia. hubo una época en que el contenido posicionaba al autor pero en la época que estamos viviendo el autor posiciona el contenido. Claro. Hay determinados autores que sacan un libro y todas las editoriales lo quieren sin importar lo que diga porque no hay hambre por el contenido. Totalmente. No hay hambre. Mira, te cuento algo. Yo como creador de contenido me llegan a veces ofertas para escribir libros y a veces es tentador porque el libro te posiciona porque te genera un prestigio social o sea, si querés verlo porque podés vender aunque los contratos con los editoriales no son muy buenos o generosos con los autores normalmente. Pero me ha llegado esto de decir claro, ellos no me quieren por lo que tengo para decir quieren mi nombre. Quieren el nombre y los seguidores porque creen que va a vender pero si yo no tengo algo para decir o no siento que es el momento de expresarlo. Supongamos que lo tengas. La motivación es incorrecta. Ok. Es porque tenés muchos seguidores y eso puede servir. Claro. Pero, ¿qué pasaría si le creemos a Dios? Entonces, es decir, que el contenido que es Cristo, o sea, que Cristo se ha visto, si Dios quiere, posicione al autor. Entonces, hagamos esto, agarramos gente que esté llena de Cristo y aunque el mundo no lo conozca, aunque la iglesia no lo conozca, demos a conocer el contenido y si Cristo, cuando el Señor dijo si yo fuese levantado a la tierra todos atraerían a mí, se convierte en la fuente de atracción, la gente va a querer comer ese alimento. Dijimos, hagamos esto y armé un sello dentro de una editorial madre donde todo el contenido es Cristo, es el pan de vida. ¿No es cierto? Y es sorprendente como nos está yendo, ¿no? Es impresionante porque estamos viviendo una época donde la iglesia, estamos viendo un sistema piramidal que gobernó durante décadas de empoderamiento cayéndose, ¿no? Porque era inevitable, esto era cuestión de tiempo porque todo lo que está sobre la línea va a caer, pero estar yo viviendo de manera contemporánea con mi propio hijo, ¿me entendés? Mi esposa, mi familia, viendo cómo se desmorona, ¿no es cierto? Y Cristo es levantado, ¿no? Cristo es expresado. Y yo, si vos ves mi entrevista hasta el 2015 yo decía esto no lo voy a ver, yo estoy trabajando para las próximas generaciones, no, esto no lo voy a ver. Y de repente empezó a pasar, ¿no? Y estamos tratando de tener una visión panorámica de lo que está ocurriendo para ser fiel en todo lo que Dios nos está diciendo, ¿viste? Y ¿crees que lo que pasó con la pandemia y demás pudo haber acelerado este proceso? 20 años. Así de una. Tremendo. Porque yo tengo la misma sensación que vos, pero lo empecé a notar pos-pandemia, este desmoronamiento que vos. Sí, lo decís. Sí, sí. ¿Y por qué lo decís? Creo que la pandemia lo que hizo fue quitar los sustitutos. Vos vos podés decirle a todo el mundo, ¿no es cierto? que el que come el pan de vida queda saciado para siempre y que no vuelve a tener hambre. Porque este es el evangelio que nosotros creemos. Pero si yo, por ejemplo, muestro mi insatisfacción, ¿no es cierto? No, porque me está pasando esto, me está pasando lo otro, y en la iglesia no se puede, además, bueno, me sacaron de este ministerio o este no me saludó, o no es cierto. Lo que estoy demostrando, ¿quién? ¿Tenés hambre? Tengo hambre. Además de Cristo necesito otras cosas, ¿no es cierto? Las reuniones, los ministerios, el servicio, las actividades, se pueden convertir en un mortal sustituto. Eso no es Cristo, o sea, no es Dios. O sea, yo soy arquitecto, podés visitar mis obras, pero no soy yo. La obra de Dios no es Dios. Cerraron las iglesias, ¿no? La iglesia no se cerró, cerraron los auditorios, pero la iglesia nunca se cerró. ¿No es cierto? Pero sí nos sacó los sustitutos, ¿no? Sí, sí. Ya no estabas vos en ese rol de que sos el líder, de que sos esto, ¿no? Y de esa prueba, o sea, estabas vos en tu casa y Dios. Exacto. ¿Y qué pasó con la vuelta? O sea, la evaluación del mundo latinoamericano fue que el 65% de los congregantes no volvió. Es un montón, más de la mitad. Es una locura. 65% de los congregantes no volvieron a congregar. O sea, ahí podés ver, digamos, ¿no? Que cuando vos predicás un evangelio que no te hace pasar por la cruz, o sea, una persona que nace de nuevo, de ninguna manera se va. No hay manera. O sea, lo que dice Pablo, el que comió el pan de vida, no se va jamás. Si alguien se va, es para demostrar que estuvo entre nosotros sin ser de nosotros. Si hubiese sido nosotros, jamás hubiese sido de nosotros. O sea, a una persona que nació de nuevo no lo tenés que mandar a obedecer. Muere por obedecer porque lo vio, vio el tesoro, vio no quiere otra cosa y no quiere comer otro alimento. Pero cuando Cristo no es suficiente, cuando el tesoro no ha sido manifestado en mi vida, yo estoy buscando todo el tiempo sustitutos. Entonces, cuando la pandemia sacó su sustituto fue lo que quedó. Yo creo que fue una poda y que la poda logró que el árbol salga aunque viste, vos veías un árbol frondoso. Claro. Ahora lo veías todo chiquitito. Pero más fuerte. Ahora salió. ¿Viste? Y ahora se está viendo y yo creo que sin ninguna duda todo lo que ocurre es porque Dios lo permite y porque Dios en todo sobrar lo que quiere es traernos a Él. ¿No? Que todos sean salvos. Fue una poda precisamente para que los que realmente eran de Él se han visto, ¿no? O sea, se había visto su Hijo en ellos. Por ahí hay nada que ver la pregunta que te voy a hacer ahora media filosófica pero me surgió mientras te escuchaba, ¿no? Varias veces mientras conversamos hablabas de esto, ¿no? De que el mañana va a ser mejor con Jesús. O sea, no sé cómo será pero va a ser hermoso y esta cuestión de de que lo que sucede es porque Él lo permite y Él lo quiere, ¿no? Y a su vez hay como no sé cómo cómo entra en esa en esa línea tuya no sé ciertas injusticias, ¿no? Y las quejas y las protestas o sea viste que a veces hay como una tensión interna entre nosotros de uh, deberíamos oponernos a esto uh, deberíamos proteger a esto no, deberíamos dejarlo porque Dios lo está permitiendo no sé si tiene sentido por ahí es como demasiado rabujado pero me interesa como entender cómo lo ves vos. Bueno, bueno yo hoy creo que que el el mayor la mayor dificultad que tiene la Iglesia hoy es la medida de conocimiento que tiene la persona de Cristo el apóstol Pablo dice esto el hombre natural no ve las cosas del Espíritu no las ve no oye no entiende no percibe las cosas del Espíritu el hombre natural está destituido de la gloria de Dios es sustancia ¿qué quiere decir que es sustancia? tiene un ADN que define el ser así como Cristo es la verdad porque la verdad no es un hecho herídico o sea no, la verdad es esta no, la verdad es una persona Cristo es la sustancia del Dios invisible es vos lo ves a él y ves al Padre el Espíritu te revela al Hijo el Hijo te revela al Padre el Hijo si me viste a mí viste al Padre ¿no es cierto? es lo que define el ser entonces si Cristo es la verdad Adán es la mentira cuando vos ves la Escritura siempre se expresa sobre el hombre natural en estado adámico en forma de sustantivo no en forma de adjetivo él no dice está oscuro lidiando con la oscuridad dice no es oscuridad no dice que está en amistad con Dios es en amistad con Dios o sea que la diferencia que hay entre el pecado y el pecador es que son la misma cosa el hombre es sustancia está constituido en el pecado él lo que reproduce es lo que es pecado exacto es la consecuencia del árbol que comió el árbol que comió es el árbol del conocimiento del bien y del mal por lo tanto todo lo que está en adán se expresa en gente buena y gente mala porque está el bien y está el mal el mundo está lleno de gente buena y gente mala pero muerta porque está en adán todo lo que está en adán por más bueno que sea Pablo lo explica de millones de maneras en primera corintios dice aunque des todos tus bienes aunque incluso entregues tu cuerpo para ser quemado si no está la sustancia de Dios en vos el amor es nada es absolutamente nada y el Señor dice en Mateo 7 el día que estemos cara a cara lo único que va a contar es si son conocidos por Dios entonces dice muchos van a decir señor señor o sea predican son pastores predicadores evangelistas maestros no es cierto otro dice profetizamos ve ahí hay profetas otro dice echamos fuera demonios hicimos muchos milagros o sea hay gente y el Señor dice nunca los conocí el Padre no conoce nada que lo que no está en su Hijo ¿sabes cuántos hijos tiene Dios? no solo uno por eso las y es con el único que habla es con el único que se relaciona Dios no nos habla a nosotros Dios le habla solamente a su Hijo por eso la única posibilidad que ofrece el Evangelio es incluirlo en el Hijo nos coloca en el Hijo claro y su experiencia es nuestra experiencia ¿qué quiere decir? cuando Cristo murió nosotros estábamos ahí cuando Él estaba clavado en la cruz nosotros estábamos en Él cuando Él resucitó nosotros estábamos en Él fuimos crucificados muertos sepultados resucitados juntamente con Él entonces cuando el Padre me ve a mí me ve a través de su Hijo Él ve a su Hijo por eso yo soy santo y vos sos santo porque estamos en el santo somos escogidos porque estamos en el escogido somos hijos porque estamos en el Hijo ¿está bien? entonces ¿qué quiere decir? que si el hombre no puede ver porque es la sustancia del pecado quiere decir que el Hijo de Dios que tiene las dos naturalezas habitando coexisten en nosotros o sea el viejo hombre y el nuevo hombre aunque son completamente opuestos entre sí se repelen coexisten ¿no? y esto hasta que el Señor no venga a buscar Pablo dice muchacho la guerra es contra la carne tal cual por lo tanto mi estado es este yo estoy crucificado juntamente con Cristo las 24 horas para que no sea yo sino que sea Cristo en mí la muerte de Cristo es un estandarte yo la llevo a todos lados para que la vida de Cristo sea manifestada o sea la guerra o sea olvídate tu problema no es tu suegra es tu carne no es tu jefe no es tu pastor no es la iglesia no son tus hermanos esos no son tus enemigos el enemigo es tu carne ¿no? y ahí está Adán ¿no es cierto? tu carne el viejo hombre el hombre natural está ahí el único lugar donde tiene que estar es crucificado para que la vida de Cristo sea expresada ¿no es cierto? esos son todos los procesos en que nos introduce el Espíritu Santo de Dios para modelar a Cristo en nosotros ¿verdad? claro así que yo ahora que entiendo que tengo dos naturalezas coexistentes en mí lo que el apóstol le está diciendo traigan la realidad eterna a lo temporal en un sentido real bíblico escritural concreto Dios no está salvando vidas Dios no está obrando pues somos producto del consumado es Jesús dijo la obra está terminada entre en el reposo del Señor como Dios ya reposa de sus obras Dios ya reposa de sus obras la obra está terminada y como Dios sigue obrando en el ámbito temporal en el cronus del hombre ¿cómo sigue obrando? enviando cartas y nosotros somos esas cartas wow tienen que llegar las notificaciones la muerte ya fue vencida Cristo ya resucitó la obra está terminada todo lo que va a Cristo está salvo ¿viste? pero es así como Dios lo habla o sea Dios entregó a su Hijo por cabeza a la iglesia la iglesia la plenitud de aquel que todo lo llena en todo o sea Cristo impartido en vida siendo vos miembro de su cuerpo y en la cabeza es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo eso está entre nosotros o sea vos y yo somos del Jesús del siglo XXI es Cristo expresándose en carne y hueso en esta temporada el crono del hombre para que Cristo sea visto y dado a conocer tremendo clarísimo no puedo no preguntarte no sé cuánto tiempo vamos una hora bueno ¿vos estás bien? sí ok buenísimo ¿vos estás bien? perfecto genial yo también estoy bien nadie me preguntó pero ya estoy bien no puedo evitar preguntarte porque si bien este mensaje el evangelio que predicás que no lo digo como si fuese un evangelio ¿no? exacto o sea sí sí pero este tipo de predica más quizás la antecesora cuando hablabas más del sistema ¿no? y de que se iba a caer cuando sacó invisibles todo ese tipo y tu libro ¿no? y como es como ponerle perfume a un ataúd se me vienen frases que escuchaba en recitales y todo ese tipo de cosas con el sistema como está establecido cuando vos salías y decías si Dios hiciera la iglesia como nosotros nos gusta ir a comprar un terreno y ese tipo de frases yo me imagino que habrán generado cierto ruido en no sé en círculos más tradicionales litúrgicos ¿no? pero si todo te han invitado a un montón de lados ¿no? sí, sí, sí pero lo que me ocurría a mí durante todos estos años fue que nunca terminaba de explotar la bomba claro y ahora sí ahora yo los lugares que visito me dicen para parar vos no te vas de acá hasta que no digas cómo seguimos porque o sea porque cuando yo estoy llegando ya la tierra está preparada porque Dios no está levantando de personas Dios está levantando su propio hijo este obrar no depende de ningún grupo de personas es Dios quien lo está produciendo de manera global en su propio hijo según uno llega ya la tierra está preparada Dios ya por algún motivo me está llevando ¿no? y yo veo esto ¿no? porque mirá te voy a explicar algo que es fundamental todo lo que o sea cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios quedó en un estado de espera en un estado de esperanza es ¿cuándo vamos a ser devueltos al lugar de donde nosotros fuimos destituidos? va a venir un salvador va a venir el Mesías él nos va a devolver al lugar de origen o sea la iglesia no es algo que se añade a Cristo procede de Cristo salió de él y él vino a buscar lo que se había perdido y nos devuelve o sea el evangelio es una vuelta al estado original entonces todos y lo que hace el Señor se imparte en miles de testimonios individuales en forma de figuras y sombras ¿no? el antiguo testamento o sea si vos mirás el antiguo testamento el antiguo testamento tiene una sola función es dar testimonio de Cristo si vos lees el antiguo testamento como un montón de historias desarticuladas vos nunca entendiste para que existe el antiguo testamento el antiguo testamento tiene una sola función dar testimonio de Cristo esto da figuras y sombras de Cristo muchas de ellas están descritas por el mismo Señor por los apóstoles y otras están ahí cuando vos lees el antiguo testamento decís ¿dónde está Cristo acá? si no lo viste sigue estando ahí para que lo veas porque esa es la función del antiguo testamento entonces vos tenías ahí figuras tipos y sombras de Cristo ¿no? profetas reyes y sacerdotes eran ungidos porque Dios no podía hablar con el hombre destituido estaba muerto espiritualmente le hablaba a ellos y ellos bajaban la voz al pueblo pero lo que hablaban era Cristo aunque ellos no conocían a Cristo la palabra es Cristo o sea la palabra el verbo se encarnó y habitó entre nosotros y le vimos ¿qué vimos? la gloria la gloria y entonces cuando el padre se da a conocer sólo lo hace mediante su hijo cuando él se expresa expresa hijo entonces ellos recibían Cristo y todo lo señalaba a él y en un momento aparece el eterno en el crono en el crono del hombre en forma de hombre y bajo la ley para librarnos de ambas condiciones aparece la cruz todo lo que está antes de la cruz dice ya va a venir ya va a venir no te desesperes ya falta poco tenés esperanza quédate tranquilo ya va a venir todos estamos esperando que él venga aparece la cruz la cruz no determina un antes y después de Cristo porque Cristo es antes de todas las cosas no hay un antes de Cristo pero la cruz es la gran división es la gran división de la que divide Adán de Cristo las tinieblas de la luz la vida de la muerte ¿no es cierto? y aparece la cruz y aparece Cristo aparece la sustancia de la sombra aparece aquel que todos estábamos esperando aquel que a donde todo se dirigía aparece y consuma la obra o sea ahora él dice este misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos es Cristo en nosotros esperanza de gloria o sea Dios nunca había revelado a una persona a alguien creado el misterio por el cual Dios había creado todas las cosas Dios arrebata a Pablo del tercer cielo y le cuenta le revela los planos y le cuenta el motivo por el cual fue creado todas las cosas este misterio es Cristo en nosotros esperanza de gloria entonces él se define como el apóstol a quien Dios le asignó el revelar a la iglesia el misterio de su voluntad Cristo en nosotros ¿está bien? ahora la obra está consumada está terminada pero porque vino la sustancia o sea porque vino Cristo porque el Mesías ya vino y completó la obra terminó la obra ¿está bien? si vos sacás la cruz toda la gente queda en un estado de espera toda la gente queda en un estado de espera entonces ¿cómo funciona el mensaje? Dios va a hacer Dios va a ser Dios te va a prosperar Dios te va a sanar todo está en el futuro porque la gente está en un estado de espera porque no puede resolver toda su condición en la obra completa terminada en el consumado de Cristo no se ve no se ve completa o sea Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo el todo si en todos ya el Padre no tiene absolutamente nada para darnos porque ya todo nos lo dio en su Hijo ahora yo estoy en Él estoy completo en Él pero estoy esperando que que venga algo ¿qué estás esperando? si ya vino o sea lo mejor no está por venir ya vino ¿verdad? si pero todo consiste cuando uno saca la cruz cuando uno saca la cruz del Evangelio si 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 está clarísimo es como que perdés te perdés ese ¿no? antes y después no lo puedo ver quedo en un estado de espera ¿no te sentís igual que que por ahí cuando hablas de este tipo de cosas no sé estoy pensando en una persona que o está enferma o que está atravesando una situación de dolor y que por ahí ora y le pide a Dios ¿no? y y yo alguna vez te he escuchado decir también esto mismo por ahí como te vas a volver a enfermar ¿no? Dios te sane te vas a volver a enfermar pero es como que hay una delgada línea ahí ¿no? porque también es como medio raro ver a alguien enfermo y decirle bueno Dios quiere que estés enfermo o en su voluntad Él lo permitió y como no le pidamos nada ¿me entendés? porque ya está todo no sé si tiene sentido lo que claro que tiene sentido te voy a dar dos perspectivas muy 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 breves una si la mala noticia es incorrecta la verdad es falsa o sea si vos por ejemplo te doy un ejemplo suponete que que vos tenés un cáncer terminal y el médico te dice es una gripe o sea que el remedio que vos vas a tomar no va a atender el problema ok ahora suponete vos por ejemplo una persona que está en el medio del río atrapada por las corrientes del río nada nada queda siempre en el mismo lugar nada 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 hasta cuando hasta aquí la fuerza se termina cuando la fuerza se termina ya no puede más no tiene un gramo más de fuerza entiende la mala noticia sabe que la muerte lo va a tragar la sabe entiende al bien un bote justo en el momento que la muerte lo va a tragar le pone un brazo le acerca una mano vos pensás que va a evaluar la oferta no no para nada porque está entendiendo la mala noticia si vos imagínate si el que está arriba del bote le dice quisieras un mejor trabajo quisieras que te regale un auto ¿qué importancia tiene para ese hombre? ninguna porque está entendiendo la verdadera mala noticia si nosotros creemos que el evangelio vino para mejorar nuestra vida temporal nunca entendimos el evangelio estamos yendo al líder equivocado eso puede ser una añadidura pero es irrelevante para la buena noticia del evangelio vos hay algo que la gente confunde lo espiritual con lo sobrenatural y lo sobrenatural no es espiritual lo espiritual es eterno es Cristo es Dios cuando algo cuando algo eterno espiritual toca lo natural produce algo que está por encima de lo natural algo que está sobre lo natural pero lo sobrenatural sigue teniendo la misma sustancia es natural ¿qué quiere decir? tiene fecha de vencimiento claro Dios te sana te va a morir igual y si nosotros no entendemos esto como digo siempre vamos a seguir mandando gente sana próspera con la panza llena del infierno ¿por qué? porque si vos observás los 10 leprosos que el Señor sanó uno solo se salvó los demás se fueron al infierno sin lepra ¿verdad? en una vida que es fugaz pero Dios no o sea Dios no vino a darnos una vida fácil vino a darnos vida eterna si en lo concedido que es Cristo en nosotros y en Él todas las cosas incluye una sanidad corporal glorioso de hecho el Señor dice oren pero oren conforme a su voluntad porque el tesoro de infinito valor es Él es su voluntad que es agradable y que es perfecta ¿verdad? o sea lo que el Señor le está diciendo a Pablo Pablo le dice el Señor permitió que un mensajero de Satanás me ofete ¿no? el Señor Él lo dice fue el Señor ahora yo se lo pedí tres veces y cuando uno ve eso está viendo a Dios tratando con el orgullo de Pablo de Pablo a un metro encontrarse con el Señor porque estaba para ser decapitado y el Señor le dice no la enfermedad es lo mejor que te está pasando en este momento es para tu bien es para que la grandeza de las revelaciones no te enaltezca para que vos entiendas que vos no hiciste nada fue toda gracia todo lo hice yo vos no hiciste nada para que vos no pierdas tu lugar y no pierdas de vista a mí quién soy yo quién sos vos y quién soy yo en ti esto es lo que te conviene entonces cuando yo entiendo el propósito eterno de Dios para mi vida me doy cuenta que a todos los que le aman a los que conforman a su propósito son llamados todas las cosas incluso falta de trabajo incluso alguna enfermedad opera para bien yo quiero orar para que Dios produzca un milagro por supuesto háganlo y háganlo con fe porque no hay nada imposible para Dios y porque Dios nos dijo yo quiero escuchar sus peticiones quiero escuchar sus oraciones pero Dios no hace Dios tiene planos o sea no hace nada conforme a planos Dios tiene un propósito y no es un propósito para mí es su propósito y nos creó para su propósito entonces Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer porque Él es el supremo bien entonces yo dice cuando ustedes oren oren conforme a su voluntad porque ese es nuestro tesoro me parece muy flasher esto que también dijiste el propósito de que el propósito es Él el propósito es dar a conocer a Jesús y no es que vos tenés un propósito y yo otro sino que todo es lo mismo pero no quiero no hacer como esto porque si por ahí se clipea y todo por ahí queda como que estás diciendo esto desde un lugar como 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 es la palabra como poco empático porque viste como que hablas así y vos atravesas un montón de episodios de dolor muchísimos muchísimos pero Dios fue precioso en todo o sea yo no puedo llevar no puedo resolver en el ámbito natural lo que me pasó las cosas que me pasaron ¿no? o sea perder un hijo en el ámbito natural tal vez sea el dolor más grande que una persona puede pasar en este mundo ¿no? sin embargo ese proceso fue tan doloroso como precioso mi vida fue fue de un valor insustituible ¿no? y de poder entender yo me acuerdo que el último ajuste que Dios hizo en mi vida con respecto al luto ¿no? el luto es algo completamente necesario en la vida del ser humano ¿no? porque son los procesos del dolor ¿no? el dolor tiene un proceso fue el Señor diciéndome ¿vos por qué estás sufriendo? ¿por él o por vos? porque si es por él él cumplió todo su propósito todo mi propósito y no puede estar mejor está disfrutando y deleitándose en mi gloria si es por vos eso no es amor wow y ese fue el último ajuste que Dios hizo para que yo empiece a disfrutar la vida de mi hijo vivo en la gloria expresando digamos viviendo en la presencia de Dios lo que Dios es ¿no? lo que Dios es en él y pude junto con mi esposa administrar durante más de 10 años matrimonios que perdían hijos de hecho mi esposa se fue a trabajar de manera voluntaria a un hospital en la parte de pediatría porque necesitamos expresar con gratitud y completamente sanos una realidad eterna ¿no? que él es mejor que la vida que Dios no nos vino a darnos una vida mejor en este mundo sino vida eterna ¿no? y que la vida está en el hijo ¿no? entonces cuando cuando nosotros hablamos de esto sabemos que estamos hablando de algo que no está en el plano natural que no puede ser expresado vos decís el hijo de Dios cuando alguien se muere alguien muy querido se muere ¿qué tiene que qué pasar con el cristiano? ponerse triste o ponerse alegre la respuesta bíblica exacta es ambas cosas es como entristecido más siempre gozosos hay tristezas pero hay un gozo dominante porque el gozo es Cristo es el fruto de su carácter en mí amor, gozo paz, paciencia ¿verdad? es el fruto de Cristo en mí domina gobierna sobre los sentidos ¿no? es como entristecido más siempre gozosos cuando vos el luto lo cursás tiene un ciclo pero si vos el luto lo retenés pasan 40 años como si te hubiese pasado ayer real yo recuerdo generalmente el luto es un año ¿no? porque es la primera semana el primer mes el primer cumpleaños la primera fiesta va cursando un ciclo pero me acuerdo como si fuera hoy yo podía ver por fe lo que el hombre natural no puede ver tenía convicción certeza de lo que el hombre natural no puede ver ¿no? y expresé esa realidad aunque yo no lo sentía en ese momento ¿no es cierto? tal cual pero yo tenía que convertirme en lo que Dios decía que yo soy en Él y entonces nunca dejé de amar glorificar y servir a Dios en todo ¿no? pero había una angustia me acusa acá en la boca del estómago con la cual yo me levantaba me acostaba cada día y era tan notable como si estuviera cargando algo era parte de mi cuerpo parte de de mi de mi ser digamos ¿no? y me acuerdo un día hasta la posición en que estaba acostado la forma en que me levanté me acuerdo que me levanté y dije uy no está más se fue wow me acuerdo el día que el luto cumplió su ciclo y esa angustia se fue y es necesario porque el proceso Dios todos somos gente en proceso personas en transición y cuando ese proceso es el conocimiento de la persona de Cristo cumple ciclos y no puede volver nunca más atrás pero nunca más o sea voy a anhelar lo que queda por delante ¿no? y de esa sanidad y de esa plenitud es que pudimos expresar que la voluntad de Dios siempre es agradable y es perfecta bueno ya no tengo mucho más para decir no sé si hay algo más que tengas ganas de hablar vos no yo quiero agradecerte hicimos una vez una nota por Instagram por Instagram Seba me dijo andá soy un amigo me quiere mucho Seba sí y la pasé muy bien este todo lo que hacemos o todo lo que fuimos llamados a hacer tiene un solo fin ¿no es cierto? total es que logramos logramos verlo Dios nos dio una naturaleza que nos permite conocerle ese conocimiento produce un entendimiento y nosotros somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento ¿no? así que toda posibilidad de que uno pueda darlo a conocer es es muy valiosa así que aprecio aprecio tu invitación yo aprecio mucho que hayas venido de verdad y me alegro que la hayas pasado bien y bueno nosotros nos vemos en otro episodio chau 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 chau